Cuarta parte de 4 décimos. Cuarta significa división entre 4 y la división siempre va debajo de la fracción, o sea, se va a encontrar con este 10, aquí el cuarto de cuarta parte. Ahora, como arriba hay un 4 y abajo también, acá con multiplicación, se eliminan porque son iguales, o sea, se simplifican. Y siempre que se simplifica todo el número, queda un 1, así que 1 viene por acá, acá también queda un 1, 10 por 1, 10 quedaría. Respuesta, un décimo.